Muy bien, vamos a hacer el estudio de la Parashah Sinu estamos terminando el libro de Devarid, nos queda una sola Parashah que es Azot al-Abrahah y con eso terminamos todo el texto de la Torah y después volveremos al inicio a leer Bereshit Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante Esta comunidad se destaca por ciertas cosas primero somos un grupo minúsculo somos 10, 12, 15 sin embargo hacemos las cosas correctas, ¿por qué hacemos las cosas correctas? porque estamos designados por las autoridades del Estado argentino como una comunidad judía es la única comunidad judía mesiánica de la Argentina que está siendo nombrada de esa manera segundo, tenemos una Torah, no tenemos una Biblia escrita por la religión occidental tenemos un libro de Torah y un libro de Torah lo hemos traído desde Jerusalén, desde Israel Tercero Se pueden comprar muchos libros y se pueden investigar muchas páginas hay 2.000, 3.000, 4.000 páginas judías y algunas poquitas mesiánicas pueden leer mucho pero si no tienen la vivencia de venir los sábados del viernes a la noche de hacer abdalá todo lo que les van a pasar a hacer solamente instructivo para la mente pero no van a tener experiencia del contacto con la divinidad y para allá si no nos habla de eso ¿por qué nos habla de eso? porque Moshe es el último día que está con el pueblo de Israel y forma una canción esta es una canción tiene seis seis partes donde transmite las palabras de Dios ¿cuáles son las palabras de Dios? que Él ha sido como el rocío ¿qué tiene el rocío que no tiene la lluvia? que el rocío es agua que penetra en las plantas rápidamente y las hace reverdecer les da vida el rocío es interpretado en la comunidad judía como la resurrección de los muertos como la vida después después va a presentar a Dios como la roca la roca del monte Oreb donde Dios presentó la Torah para que el pueblo de Israel la viva la Torah que se presentó en el monte Sinaí los mismos rabinos dicen que son los diez mandamientos y después a esos diez mandamientos se le agregaron otras interpretaciones hacerle Tadibrod las diez grandes palabras después va a decir que Israel fue cuidado por Dios como la línea de sus ojos y Dios lo alimentó lo protegió lo llevó por el desierto y cuando Israel se sintió fuerte y sólido se olvidó de su Dios y empezó a entrar en las culturas de los pueblos que habían conquistado o eliminado en todo caso en la guerra o expulsado porque es más lindo ser como todos porque vamos a tener que ser de una determinada manera si es más lindo ser como son todos si todos son así porque yo no soy así y entonces Dios va a decir los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo Roma los romanos y los griegos y por último va a agregar cuando reconozcan que se alejaron de mí y vuelvan los voy a recibir porque yo hago morir y yo hago vivir es decir el regreso tiene como premio volver a tener una conexión directa con la divinidad y después les va a decir a Moshe bueno terminaste tu trabajo te pagamos el sueldo y te vas al monte de Evo donde te vas a reunir con tus gentes es decir vas a dejar de estar en esta sociedad como lo hicieron Alon y como lo hicieron tus padres también y no lo vas a subir solo vas a subir con Yon Yuga con Josué y después Josué va a descender en la antigüedad los ancianos se alejaban de su grupo para morir aislados se entregaban a la vida general la muerte es la vida general la muerte es la muerte del cuerpo pero el alma queda vigente todavía es muy interesante el sector que hemos leído de romanos de la comunidad de Roma esta comunidad estaba compuesta se calcula que por un 50% de judíos y un 50% de no judíos claro son dos culturas que chocan entre sí son culturas que chocan entre sí y entonces hay que amalgamarlas unos vienen de una determinada creencia de una determinada vivencia y otros vienen de una vivencia y experiencia totalmente diferente y se piensa que van a venir a encontrar en la comunidad que seguía Yon Yuga como Mesías lo mismo que tenían en su cultura previa las mismas costumbres la misma vestimenta la misma comida los mismos libros y resulta que no era así entonces venían las pujas por eso la comunidad de Roma es la comunidad a la cual Rav Shaul muy mal conocido como Pablo es un hombre no judío eso fue hecho por la religión occidental de tratar de matar todo lo que tiene que ver con los judíos cuando empieza el libro a la comunidad de Roma dice todos somos pecadores los que no son judíos porque son idólatras y los que son judíos porque no reconocieron su pecado y no aceptaron a Yeshua como Mesías somos todos pecadores y Dios que ha querido crear un mundo unido donde el hombre le sirva a él y lo proclame como soberano de toda la tierra dice Rav Shaul en el capítulo 10 mi oración para Israel es por su salvación la salvación es el arreglo del problema ¿cuál es el arreglo del problema? que ya vino el Mesías y no reaccionan que murió como está escrito en Isaías 53 llevando el pecado de todos nosotros nuestras transgresiones y no reaccionan ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se van a manifestar las palabras de Yeshua? y entonces él dice sobre los gentiles porque el pueblo judío no reacciona pero va a haber un momento en el cual el pueblo judío va a dejar de transgredir y si la transgresión de Israel ha sido la bendición para la humanidad ¿cuánto ¿cuánto va a ser la reconciliación del pueblo de Israel con la divinidad a través de Yeshua como Mesías? ahora uno puede pensar al menos yo lo he pensado por eso pasó hace dos mil años ¿por qué Pablo lo escribe en ese momento? ¿qué seguridad tiene de que va a suceder así? para allá así ¿no? cuando Israel regrese entonces Dios va a hacer que Israel vuelva a vivir ¿pero cuándo? dos mil años pasaron pasó la Shoah el exterminio del pueblo judío de Europa seis millones de personas se calcula más o menos tuvieron que morir de una forma atroz ¿no alcanza con eso? y a través de eso se formó el Estado de Israel que conocemos hoy y formado el Estado de Israel tuvimos que batallar un montón de veces porque nos odian básicamente nos odian cuando uno va a Israel Israel parece seguro pero en cualquier momento te meten una bomba y volás por el aire o te meten una bomba en un boliche y mueren todos los que están en el boliche o en un McDonald's o donde fuere y si no pasan más atrocidades es por el Mossad el servicio de inteligencia que tiene Israel ¿a qué nivel tenemos que vivir para que haya paz? la última gran mentira es la de Siria que se está destrozando a sí misma por las alturas del Golán ¿qué son las alturas del Golán? son unas ciertas montañitas que no llegan a ser montañas desde donde se domina por la altura los valles de Israel ¿qué hacían los sirios? ponían armamento y bombardeaban continuamente al Estado de Israel Israel recuperó ese territorio lo ganó y no se lo quiere devolver a Siria ¿por qué? por defensa porque Israel no hace plantaciones ahí no hacen casas simplemente que si lo devuelven van a volver a hacer ataques porque hay odio ¿por qué hay odio? porque es la única manera que tienen los Estados de ser gobernados por sus gobernantes necesitan un enemigo extranjero y qué mejor que el judío el judío que mató a Cristo el judío que es la vergüenza de la humanidad el concilio de Letrán el papado dictaminó que el pueblo judío está condenado eternamente una cosa se suma a la otra y así todo Rab Shaul dice cuando Israel regrese a Dios a través del Mesías entonces va a haber bendición para toda la humanidad a partir de 1967 que Israel regresó a Jerusalén comenzó a fluir la comunidad judío-mesiánica en el mundo pero claro fue el desprendimiento de la iglesia evangélica puntualmente entonces muchos José pasaron a ser José Pérez pasaron a ser Pérez ven Abraham ven 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 siempre le buscan la vuelta y cuando los escuchás son más evangélicos que los evangélicos pero usan la kippah eso sí y se ponen un talit eso sí pero son más cristianos que los cristianos porque no sea cosa que los cristianos los digan que son judaizantes yo trabajaba en una institución que me citaron para trabajar ahí yo quería trabajar porque había un rabino y él me contaba una cosa de la institución cuando empecé a trabajar en esa institución eran más cristianos que los cristianos entonces a los cristianos tenías que decirle que vos sos un cristiano y a los judíos tenías que decirle que vos sos un rabino y es más el presidente de esa institución me llevó un café y me dijo que yo ofendía a la iglesia porque usaba una kippah el presidente de la institución eso sí agarran plata millones de dólares ¿de dónde? de los cristianos con el versito de hay que convertir a los judíos para que pasen lo que dice Pablo apoyen a los judíos esto con los judíos ponete excelentes sueldos viajes en avión de primera vacaciones de primer nivel y la gente pobre lo mismo que la iglesia católica lo mismo que los grandes líderes de la iglesia evangélica que tienen super casas super autos super 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 ¿por qué lo hacen? porque Dios los bendice y entonces si lo hacen demuestran que están bendecidos por Dios no se le cae una carita de vergüenza en particular vivo de mi trabajo Dios me bendice me llena de todas las cosas no necesito venir a la comunidad a robar literalmente se lo digo no necesito esconderme y sacar plata ni lo haría no me da la conciencia pero yo he visto que se hace no en esta comunidad pero he visto que se hace en la institución en la cual trabajé he visto cada cosa y dicen son judíos si son judíos de apellido pero no tienen la cultura no tienen la presencia ¿cuándo Israel va a reconocer que Yeshua aceptó cuando se aleje tanto de Dios que se encuentre vacío y entonces empiece a mirar a las comunidades judío-mesiánicas como estas hay muy pocas en el mundo somos 10 12 15 pero como estas se las cuento con los dedos de la mano ahora que hay muchos nombres de rabino y páginas web y libros sobran pero te pones a hablar con ellos y son más cristianos que los cristianos no es malo ser cristiano pero sos cristiano y Pablo le está hablando a los judíos y la Biblia está hablando del judío y de aquellos que quieran vivir la Torah como Dios lo pidió la transgresión va a traer bendición al mundo y es muy interesante cuando leemos el Talmud vamos a ver dos confrontaciones una contra la iglesia católica específica y la otra con el desarrollo de los rabinos de la época hay cursos de Talmud recontra curso recontra recontra del curso se lo pueden saber de memoria el Talmud no sirve nada porque si no reconocería nadie yo que se me decías el Zohar el Zohar es la explicación más mística del pueblo de Israel pero hay que leer el Zohar y hay que entenderlo hay cursos y más cursos y recontra cursos del Zohar y distintas escuelas cada uno tira las aguas para su lado así que pueden seguir leyendo páginas y páginas y ir a comprar libros y más libros pero si no lo tienen adentro y no lo vivencian no tiene sentido queda en un conocimiento intelectual y el conocimiento intelectual ayuda hasta un cierto punto pero nada más después falta la práctica y en la práctica lo que tiene que haber es humildad y ganas de servir teléfono por favor muchas gracias y es la que puso el cartelito de apague el teléfono Dios se está escuchando Dios se está escuchando bueno ¿cómo pudo escribir estas palabras Rav Shaul? primero por Parashashilu él era él era fariseo de fariseos no era un tonto los fariseos no son malos son gente que estudió y que vivía de una determinada manera muchos fariseos siguieron a Yeshua muchos y saduceos también que después el cristianismo cuente otra cosa es distinto brota del mismo texto pero él pudo ver un poco más allá más allá de su tiempo ¿y cómo pudo ver más allá de su tiempo? porque hay circunstancias en nuestra existencia en que a ciertas personas Dios les muestra lo que va a acontecer pero no te muestra el tiempo el día y la hora esto va a pasar pero no se sabe cuándo imagínense si Ram Shaul ve un avión o un celular o una computadora ¿qué está pensando? ¿qué es otro mundo? ¿qué son los extraterrestres que vinieron a ocupar la tierra? ¿qué es eso? es muy interesante muy interesante lo que dijo Yeshua el final del tiempo cuando Israel abandone a la divinidad y se vea en Jerusalén la abominación desoladora de la cual está escrito en el libro de Daniel en ese momento nadie vuelve a su casa nadie vaya a buscar su capa su su vestimenta nadie descienda de la azotea porque llegó el instante final rueguen a Dios que no sea ni el invierno y las traducciones dicen el día de reposo para no decir sábado porque si no tienen que cambiar del domingo por el sábado y la iglesia no puede porque tienen que estar en contradicción con la misma Biblia entonces cambia la Biblia supuestamente porque Jesucristo resucitó el domingo esa es una muy mala traducción del griego que dice los primeros las primeras horas del día y cuál es la primera hora del día las siete de la tarde el crepúsculo fue el sábado entre el sábado entre el sábado y las primeras horas del día domingo no el domingo a la mañana y cuando lo fueron a buscar a la tumba para llevarle los ungüentos comenzarse con todos los muertos porque la gente pensó que se murió por eso le fueron a llevar los perfumes y los ungüentos y las cremas no lo encontraron estaba en la cancha independiente no lo encontraron y de repente se le aparece a María Magdalena y le dice no me toques no he subido al cielo pero después que suba vamos a hablar para no impurificarse porque los vivos de este mundo impurifican a los muertos del otro mundo es decir los que están vivos son impurificados por los muertos los vivos son los que están allá y los muertos son los que estamos acá entonces no me impurifiques porque todavía no he subido a ocupar mi lugar ¿cuál es el lugar? estar a la diestra de Dios cerca de David el ungido como Mesías por supuesto que no sea el invierno es que hace frío para que Dios venga en el invierno ¿no? está más ganas de estar en la casa tomarse un cafecito un mantecito ¿por qué que no venga en el invierno? ¿qué pasa en el invierno? está todo seco en la naturaleza acuérdense que el pueblo judío era agrícola ganadero que no sea el invierno para que el vendaval de la naturaleza no los arrastre y que no sea en un sábado porque no se puede trasladar la persona más de mil metros esa es la costumbre del pueblo judío así que Yeshua era más rabino que los rabinos y después terminó aclarando como ya les dije el día y la hora nadie lo sabe sino mi padre que está en los cielos ¿qué es el día y la hora nadie lo sabe? Rosh Hashanah el día que el sofá no se escucha un día antes y se escucha el Rosh Hashanah y después de Rosh Hashanah viene Yom Kippur lo que hemos pasado el día miércoles y después de Yom Kippur viene Sukkot el día del nacimiento de Yeshua y después de eso viene Simchat Torah el recomienzo del estudio de toda la Torah o sea que está todo establecido no hay que inventar nada hay libros y libros y libros yo recuerdo que cuando se conformó el euro con la organización de los estados en Europa salieron a hablar de que era el tiempo final de que se termina todo de que ahí está la maldad en el mundo la verdad que se pasaron de reloj porque el euro ya existe fue sigue existiendo y así seguimos buscando y buscando cosas externas y no miramos las internas hubo una guerra en Europa 1600 1700 en donde los holandeses y los los belgas proclamaban que la Jerusalén celestial iba a estar en sus ciudades entonces se pelearon a matarse unos contra otros cristianos que creen una cosa y cristianos que no creen en esa cosa la única ciudad que cita la Biblia que es la casa de Dios es Jerusalén el resto es invento humano es más ¿qué hacía Rav Shaul en su vida? juntaba sedacá para llevarlo a los pobres en Israel más clarito echarle agua porque es la costumbre judía y ayudar al necesitado entonces él se dedicaba a hacer Sukkot cabañas para las personas y hacer talit vivía de eso vivía de eso y juntaba el dinero y decía es menesteroso es es muy bueno ayudar a los pobres y llevar el dinero y él se llevaba todo ese dinero que juntaba todas las sedacá que juntaba las llevaba a Israel en donde estaba el grupo principal de los primeros seguidores de Yeshua o sea todo ordenadito después se borró todo después Pablo es más importante que Jesús después Pablo es el súper predicador de todos después las iglesias pasan a ser la sinagoga y la sinagoga desapareció después el domingo pasó a reemplazar el sábado etcétera 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 recuerdo que una vez en Estados Unidos hice varios viajes a Estados Unidos pero me acuerdo de un lugar donde fui un sábado a la mañana supuestamente supuestamente porque con todo el amor con todo el amor de la gente era una comunidad judio-mesiánica se reunían en una iglesia y en el fondo tenían el altar de las iglesias y la cruz entonces la iglesia nos presta el lugar está bien ¿qué le va a decir? ¿qué le va a decir? ¿qué le va a decir? en la Argentina existe una organización comandada por una persona de apellido judío pero más evangélico que los evangélicos con todo el respeto que merece el mundo evangélico pero evangélico no puede ser evangélico y ser judío o sos evangélico o sos judío tenés que definirte si sos judío viví como judío si sos evangélico andá a una iglesia y viví como evangélico y está perfecto se juntan en la avenida Boyacá en una iglesia con una cruz de fondo nosotros somos la única comunidad judío mesiánica reconocida como comunidad judía de la Argentina oficialmente somos 10 somos 15 somos 8 y vinieron acá a revisar vinieron a hablar conmigo vinieron a indagar perfecto Rabino usted tiene una comunidad como corresponde ojalá que este modelo se pueda seguir repitiendo recibo en mi celular mensajes cristianos viene viene Palau Palau no sé cómo se le dice Palau viene Palau a la Argentina ahí me mandan venga venga viene Palau ya viene el acontecimiento y puede ser un tipo muy reconocido y todo lo demás pero tiene cero conocimiento de la Torah está bien podés arrastrar a mucha gente pero el conocimiento que les vas a dar es minúsculo los vas a hacer dependiente del predicador y uno tiene que ser dependiente de Dios no del predicador el predicador cumple una función y nada más la transgresión de Israel es el premio para toda la humanidad para que la humanidad vuelva a la Torah no hacer lo que quiere como ayer les decía hoy el hombre y la mujer están mezclados vos tenés que ser lo que sentís se me cruzan los cables nosotros a nuestra hija la estamos educando y todo lo demás que tenga cuidado cuando sale algún cumpleaños de lo que le dan de tomar que tenga mucho cuidado que no vaya y venga sola cómo va vestida dentro de los límites naturales y que el hombre es hombre y la mujer es mujer pero hoy en día es todo corriente en el pueblo judío pasa lo mismo las comunidades reformistas tienen rabinas rabinas las conservadoras tienen rabinas las ortodoxas no las ortodoxas la mujer tiene que ir con la peluca con pollera y tener por lo menos entre 5 y 6 hijos por lo menos así que acá tienen que empezar a producir hijos este ni que hablar de comer carne cristian comer carne cocher la mejor de todas las preparaciones la harina que sea de tal marca las 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 golosinas de tal marca las golosinas que son cocher es la rodesia después es una rodesia ah pero los rabinos la autorizan ¿por qué? porque pone el sello y la firma y entonces hay retorno de algo hay que vivir ¿no es cierto? ¿te dan cuenta? es así y uno piensa que tiene la pildonita estoy comiendo cocher estás comiendo una rodesia es una rodesia pero bueno dos heladeras una para la carne y otra para la leche dos vajillas una para la carne y otra para la leche vajillas especial para Pesaj etcétera 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 para ser judía que tiene mucha plata vamos a hacer una cortita la cosa aquí tiene mucha plata ¿quieren una buena Torah? vas a comprar una buena Torah una buena Torah en el sentido de rabín con la firma y el sello ¿no? porque no si la firma este rabino no sabe la bendición que te viene es lo mismo que el pastor de la iglesia que ora por vos y te da una bendición es lo mismo pero es judío o sea cambiamos el mote ¿no? cambiamos el mote en fin o sea criticamos lo que hacemos y lo que criticamos del otro es lo que estamos haciendo porque si la oración la hace un pastor Dios lo va a escuchar porque es el representante de Dios en la tierra si la oración la hace un gran rabino Dios lo va a escuchar porque es un gran rabino y es el representante de Dios en la tierra es lo mismo con otro hombre es lo mismo es cuando el hombre ocupa el espacio de la divinidad por eso Rav Shaul dijo mi oración para Israel es para salvación para que puedan retornar al camino de la Torah y que vean que la vivencia simple que el Señor Yeshua es el camino correcto que Dios nos pide y ojo Yeshua vivió la Torah vivía los mandamientos no es yo creo y yo me entrego eso es barato vida comprometida mandamientos vividos espacios correctos compromiso de vida y que pasa si los que están conmigo no tienen ese compromiso ahí viene la prueba a ver hasta donde te mantenés en lo correcto porque es tan fácil agradar al otro pero desagradar a Dios no pero yo con Dios si claro si si claro tenemos que agradar a la divinidad respetando a la persona que está enfrente pero agradar a la divinidad porque si no después nos manda a Satanás y Satanás nos arandea un poquitito en la vida y ahí nos quejamos el diablo la culpa la tiene el diablo no la tiene culpa el diablo somos nosotros que hemos equivocado el camino y Dios nos va a corrigir en fin en resumidas cuentas para ya sino el retorno de Israel a Dios después de equivocarse hemos pasado hoy a Kipur después le voy a hablar sobre esto y hemos orado hemos compartido y ahora tenemos que ir retornando de aquellas cosas que hemos descubierto que tal vez las podremos hacer un poquito mejor solamente eso un poquito mejor y hacerlas y entonces Dios va a ser venturoso con nosotros y nos va a dar la paz que todos estamos buscando Shabbat Shalom para todos